ecopetrol bajo la sombra de petro la joya energética de colombia rumbo al colar por yepm noticias ecopetrol la mayor empresa pública de colombia y uno de los pilares fundamentales de la economía nacional atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia bajo la presidencia de gustavo petro con decisiones que han generado controversia y preocupación la administración petro parece estar adaptando a la compañía a un punto de detección que podría resultar desastroso no sólo para copetrol sino también para la estabilidad económica del país el fin de la exploración un error irreversible una de las primeras decisiones que levantó alarmas por la suspensión de la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos petro en su afán de promover una transición energética ha puesto fin a un proceso vital para garantizar el futuro ecopetrol la exploración no sólo es el mecanismo a través del cual la empresa asegura sus reservas sino también una fuente clave de ingresos y crecimiento sin nuevas reservas el horizonte producción de la compañía se acorta poniendo en peligro su capacidad para mantenerse competitiva en el largo plazo el argumento petro se centra en la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia energías limpias sin embargo críticos señalan que la transición energética no puede ser causada ni abrupta en un país que depende en gran medida de sus recursos naturales para financiar programas sociales y sostener su economía la falta de una estrategia clara para reemplazar estos ingresos ha generado inquietud sobre el futuro económico de colombia politización y burocracia la muerte lenta de copetrol a esto se suman los crecientes niveles de politización y burocracia que han permeado la administración de copetrol bajo el gobierno del bet la empresa que históricamente había mantenido una autonomía relativa en sus decisiones estratégicas ahora enfrenta una creciente gerencia política la manipulación de contratos y la imposición de directrices desde el gobierno central ha debilitado la estructura interna de la compañía erosionando la confianza de los inversionistas y de los propios empleados la politización de copetrol no sólo afecta su eficiencia operativa sino que también amenaza con socavar su reputación a nivel internacional empresas energéticas de todo el mundo operan bajo principios de gobernanza corporativa que aseguran la transparencia y la bendición de cuentas la violación de estos principios en ecopetrol manifestada en la manipulación de contratos y la intervención directa del gobierno en decisiones clave podría tener repercusiones devastadoras en su capacidad para atraer inversión extranjera y mantener su posición en el mercado global el impacto en el mercado la calidad de las acciones y la confianza el reflejo más inmediato de estas decisiones se ha visto en el mercado de valores las acciones de copetrol han experimentado una volatilidad sin precedentes con caídas que reflejan la creciente desconfianza de los inversionistas la incertidumbre generada por la politización de la empresa sumada a la falta de una visión estratégica clara ha llevado a una pérdida significativa del valor en el mercado esto no sólo afecta a los grandes inversionistas sino también a miles de colombianos que a través de fondos de pensiones y otros mecanismos dependen del desempeño de copetrol para asegurar su futuro financiero la ideologización de las decisiones empresariales es otro factor que ha contribuido a la erosión de la confianza la existencia en aplicar de manera dogmática una transición energética sin considerar las realidades del mercado y las necesidades del país ha sido vista como una palacia que podría llevar a la empresa a la ruina los analistas advierten que una transición energética debe ser gradual y basada en un plan bien estructurado que permita a la economía adaptarse sin sufrir daños irreparables el proyecto oslo una oportunidad perdida para colombia el golpe más reciente a la estabilidad de copetrol fue la conciliación del proyecto oslo en eeuu una decisión que ha dejado hasta bonitos expertos y observadores de la industria este proyecto ha representado una oportunidad única para aumentar las utilidades netas de la empresa en hasta un 14% y la producción anual en 65.000 barriles en un contexto global donde la demanda de energía sigue siendo alta este tipo de proyectos son esenciales para mantener la competitividad y la rentabilidad de empresas como el copetrol la negativa del petro a seguir adelante con el proyecto oslo ha sido justificada bajo la misma lógica de la transición energética pero sus críticos argumentan que esta decisión priva a colombia de ingresos cruciales en un momento en el que la economía enfrenta múltiples desafíos la cancelación no sólo afecta copetrol sino también a millones de colombianos que habrían sido beneficiados directa e indirectamente por los ingresos generados por el proyecto el fin de copetrol tal como la conocemos el futuro de copetrol bajo la administración petro parece más incierto que nunca las decisiones tomadas hasta ahora lejos de fortalecer a la empresa a generar un clima de inestabilidad y desconfianza que amenaza con desmoronar los cimientos de la mayor empresa pública del país la combinación de una exploración detenida más los manejos económicos politización manipulación de contratos y la cancelación de proyectos claves como oslo están llevando a copetrol al borde del colapso la pregunta que queda es si petro está dispuesto a sacrificar a copetrol en nombre de una ideología o si aún hay tiempo con el revertir el rumbo y salvar a la empresa que durante décadas ha sido un pilar fundamental de la economía colombiana por favor dejar sus comentarios acerca de esta importante columna de y fm noticias suscríbete amg noticias colabora con nuestro proyecto a través de super fans activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones y no olvides darle like y compartir con tus conocidos esta importante información muchas gracias